En esta edición de las Creative Talks Podcast, te traemos el proyecto de animación generada por computadora más ambicioso de la historia de Internet. Quiero hablar de esta obra que se llama, en español sería Realidades Alternativas. ¿Y qué pasó con Realidades Alternativas? Bueno, pues Clinton Jones tiene un canal de YouTube en el que tiene más de 600 mil suscriptores. Ya no sé ahorita, después de este proyecto, cuánto haya subido su cuenta. Pero él lanzó una convocatoria para crear este proyecto. Hablamos del reporte de Cultura Digital de YouTube. Que lo interesante es que estamos documentando todo. O sea, todo lo que estamos viviendo y lo que estamos dejando a nuestro paso está quedando documentado. Y de eso habla este reporte. Lo dirige Kevin Aloka, que es director de Cultura y Tendencias de YouTube. Y nos muestra algunas tendencias culturales observadas durante el año pasado. Obviamente esto lleva, como todos los reportes, pues un año de desfase. Estamos ante el colapso del contexto y el contenido. Y eso trajo consigo, pues todos, el modelo de negocio y nuestros nuevos comportamientos. Donde ahora, si tú estás en LinkedIn, te comportas de una forma. Y si estás en Twitter, te comportas de otra. Porque este término del colapso del contexto nos llevó a darnos cuenta que teníamos que adquirir una personalidad distinta en cada red. Que no podíamos ser los mismos en cada red. El colapso del contenido es esta tendencia de las redes sociales a difuminar las distinciones tradicionales entre tipos de información que alguna vez fueron distintos. En forma, en sentido, en importancia, en relevancia. A medida que las redes sociales se convierten en el principal conducto de información de todo tipo. Los humanos seremos pilas. El mundo Matrix se hace una realidad. Se están gestando bastantes proyectos donde quieren convertir y utilizar la energía que generamos para generar energía eléctrica y eso cargar dispositivos. Por ejemplo, hay un proyecto que nos encontramos justamente haciendo todo este tema. Porque, ojo, cuando hacemos un proyecto de diseño especulativo, no es como que no lo sacamos nada más de la imaginación o de la manga. Tenemos que estudiar las señales, las tendencias de lo que está pasando y a partir de eso, pues, hacer un ejercicio, ¿no? Y finalmente, Google abre su primera tienda física. ¿Qué implicaciones tiene? Pero además lo que a mí me llamó la atención es que no solo te muestran los productos físicos. O sea, en la tienda no solo puedes experimentar sus productos físicos como es su teléfono, sus bocinas, sino también puedes experimentar proyectos de productos intangibles de Google. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcasts. Black Creative Intelligence presenta Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El día de hoy los saludo ya, otra vez, desde la Ciudad de México Y con la gran compañía de John Black. ¿Cómo estás, John? Hola, ¿qué tal? Feliz de estar de nuevo en el estudio ya de BlackBot grabando estas sesiones. ¡Wow! 15 días de un choque de aprendizaje, de disfrutar, de conocer personas, de volver a abrazar personas, de comer, cenar, estar en el mar, entender, etc. Y finalmente estamos de vuelta aquí en esta conflictiva ciudad de 25 millones de personas llamada Ciudad de México Y feliz de estar grabando una edición más de las Creative Talks Podcasts El día de hoy queremos abrir con algo que es bastante inspirador Y además a mí me conmueve cuando se hacen este tipo de proyectos colaborativos En los que participan un montón de personas que quizás nunca se habían conocido Pero que colisionan en una gran obra Y de lo que les estoy hablando es de un reto que se considera el reto más grande de animación en internet ¡Wow! ¡Wow! Ya tan solo el tag name es impresionante Y sí lo es, Fer, sí lo es Totalmente lo es Y cuando me lo enseñaste por primera vez Me emocioné No pude quitar los ojos de encima del proyecto Bueno, este proyecto lo dirigió o lo organizó Clinton Jones ¿Quién es Clinton Jones? Bueno, entre muchas cosas es diseñador, es un artista Hace un montón de cosas para quien quiera buscarlo en redes sociales, en Twitter, en Instagram Y también si quieren comprar algo de su arte lo tiene en NFT Tiene impresiones Y bueno, pero más allá de hablar propiamente de él Que por supuesto podríamos extendernos mucho Quiero hablar de esta obra Que se llama, en español sería Realidades Alternativas ¿Y qué pasó con Realidades Alternativas? Bueno, pues Clinton Jones tiene un canal de YouTube En el que tiene más de 600 mil suscriptores Ya no sé ahorita, después de este proyecto, cuánto haya subido su cuenta Pero él lanzó una convocatoria para crear este proyecto Y él puso las bases Es decir, sentó como una, digamos que un template Que no lo quiero llamar así Pero como una base de, a ver Vamos a hacer este proyecto Todas las personas que quieran participar, bienvenidas Y la base del proyecto es esta Y la base es algo simple En el término del concepto Es una persona o un algo Un ser, un ente caminando Y ahí es donde empieza toda esta magia Y esta primera animación base Que es aportada por él Pues plantea como que la temática De algunos paisajes un poco apocalípticos Por decirlos de alguna manera Y a partir de ahí se desarrolla esta secuencia Este montaje de un montón de artistas Que decidieron participar Que en total fueron 2.400 entradas O videos o propuestas Las que Clinton recibe De las cuales solo seleccionó las 100 mejores Y lo monta en una gran obra Que como decías John Es delicioso verlo, es exquisito Tenía rato que yo en lo particular No veía algo así Este video dura 10 minutos Pero si hay alguien que dice Guau, ¿qué pasó con las otras Que no fueron seleccionadas? Pues hay una versión de 3 horas Con las 2.400 propuestas Lo cual también me parece impresionante O sea que Fer, creo que de esto va internet Y cuando, no sé No sé en qué año hayas entrado tú Yo entré por ahí de 1996 a internet Por primera vez Y pude entender que internet iba a conectar A este tipo de seres humanos Y pensé de manera romántica Que toda la humanidad iba a ser de este tipo Que iban a aportar este tipo de calidad Este tipo de propuestas Este tipo de arte Hoy internet está inundado de memes Y de contenidos simples Y de contenidos fáciles Y de contenidos masivos Y de repente cuando llega este tipo de cosas Donde trae la genética de la colaboración Donde trae la genética de el arte El diseño Y una narrativa Es que yo te diría Para este podcast Ponle pausa En cuanto termine esta sección Y vete a youtubear este video Y piérdete 11 minutos En cada una de las secuencias Cada una de las secuencias Y no es mentira Cuando te digo que cada secuencia Que dura unos 3 segundos 4 cada una Es una bestialidad narrativa Es que lo impresionante Es que en una secuencia tan corta Hay mundos tan profundos O sea Yo lo veo así Si cada frame O cada secuencia Fuera ya sea un video Más bien No un video Sino una película O el inicio de una serie O el inicio de un libro Lo vería O sea Es como Se me hace Un esfuerzo Tan profundo Y me parece impresionante Que en tan poco tiempo Te logran mostrar Mundos Tan locos Tan justo Alternativos Tan distintos Pero al mismo tiempo Con tanta similitud A lo que estamos viviendo Y este toque De posapocalismo También te hace sentir Como Como nostalgia Por algo Es como si ya hubieras Viajado al futuro Y sientes este Dejo de nostalgia De lo que fue De lo que pudo ser ¿No? Es algo extraordinario Y es que sabes que A mí A mí me recuerda Por qué el arte Y la creación Está aquí Y por qué los humanos Estamos ligados Y nos dejamos seducir Tan infinitamente Por este arte Y por qué es tan importante La línea del tiempo actual Como tú dices Fer Cada historia narrada En cada frame Es un Multiverso ¿No? Conectado en un frame De 11 minutos Que hizo este ejercicio Colaborativo Y es cuando me doy cuenta Que los artistas Y creadores Son esto Exactamente es esto Son personas que Perdón No tengo que hacer Un estudio O una investigación Una búsqueda De referencias Para decirte Lo que pienso yo De una historia Y son los artistas Los que pones Su sensibilidad Su arte Su visión Y con 3 segundos Te cuestionan todo Son 3 segundos Donde dices Oh O sea Es un video Que aunque dura 10 minutos Tendrías que tener la paciencia Y como el tiempo Para poderle dar pausa En cada corte En cada cambio Porque Esos 3 segundos No son suficientes O sea Si tú Paras el video Entre cada intervalo Te vas a dar cuenta Que hay Tanto en esa imagen Tantas cosas que rescatar Y lo que está de fondo Y las cosas pequeñitas La música Que están ahí Los personajes Sí, sí, sí Es una locura Y de hecho En la descripción Del video Él enlistó A los 5 Al top 5 O sea Todavía de esta curación De 100 Hizo un Todavía Un top 5 Y yo no sé Si estoy de acuerdo Porque necesitaría Ver todavía Más a detalle Pero aún así O sea Creo que aquí Y no es un cliché Pero de verdad Ganaron todos O sea El hecho de Como bien dices John Que te Que te cuestione algo Y que sea tan poderoso Hablando de términos De tema De animación Ni siquiera Y lo criticábamos Ni siquiera La serie O la recopilación De Love Death and Robots Lo logró Exacto Y de repente En un nanometraje Nanocortometraje Es impresionante Coincido O sea Lograron Conectar con nosotros Hacernos sentir cosas Que no lo logró El otro profesional Esto habla Del espíritu Que hace falta En estos tiempos De aventarte A crear De aventarte A curar De abrirla Como catore Y decir Vamos a hacer Un movimiento O sea Perdón Yo soy un gran Ilustrador Pero si de repente Nos juntamos Los 100 más cool Por el trabajo Podemos hacer un movimiento Y hacer un statement Y como tú dices Fer ¿Fueron más de cuántos? ¿2 mil trabajos? 2 mil 400 O sea 2 mil 400 Y solamente estás viendo Un pedacito De 100 O sea De los mejores Claro que como lo dije al inicio Si quieres ver los 2 mil 400 Están disponibles Es un video Que dura Tres horas O sea Por Dios Le hemos dedicado Tres horas A otros proyectos O sea Sí O sea Es más En verdad Este podcast Puedes ponerle pausa Abrir ahora mismo YouTube Y buscarlo ¿Cómo lo buscarías Fer? Bueno pues Yo me iría Al canal de Clinton Que es PW Nisher Así ¿Cómo se escriben? P-W-U-N-I-S-H-E-R Ahí está Ahí está todo Es lo primero que te va a salir Y de todas maneras Estamos nosotros subiendo Cada semana Junto con el podcast Pues todos los links Y enlaces A todas las referencias Que hacemos acá Disfrútenlo Y cuando terminen de ver Estos 11 minutos Regresen a esta edición De los Plus Crazy Talks Podcast Tema de la semana Este es el tema Que nos robó Totalmente la atención Tema de la semana Bueno después De esta maravillosa entrada Vamos al tema De la semana Y vamos a hablar De un concepto Que es El colapso Del contexto ¿Y qué es eso? Bueno De acuerdo a quienes Acuñaron este término Es el Aplanamiento De múltiples audiencias En un solo contexto Y este es un término Que es ya viejo Y me refiero Que no es que nació ayer Y surge del estudio De la interacción humana En internet Especialmente Y por supuesto En las redes sociales Este colapso Del contexto Generalmente Ocurría Cuando un exceso De diferentes audiencias Ocupaban el mismo espacio Y una parte De la información Destinada a una audiencia Llegaba a otra Y la comprensión De esa nueva audiencia O audiencias Era aún más fuerte Por no entender El contexto original Ya sé que suena Como muy Muy nudoso Pero les voy a poner Algunos Algunos ejemplos Más tangibles Pero antes de eso Quiero decirles Como de dónde Ha venido evolucionando Y cómo lo vamos a conectar Al colapso Del contenido Este término Del colapso Del contexto Surge Gracias al trabajo De autores Irving Goffman Y Joshua Meirowitz En su libro No Sense of Place Y lo que decía Es que Aplicaban este concepto A medios como La televisión La radio Afirmando que Este tipo de Tecnologías Estaban rompiendo Las barreras Entre diferentes Tipos de audiencias Ya que el contenido Se estaba produciendo Y difundiendo Ampliamente Lo que llamábamos En ese momento Los medios masivos Y este término Fue utilizado Por primera vez Ya en forma Empresa Por Dana Boyd Alice Marwick Y Michelle Wesch Y a Boyd A Dana Boyd Es a quien se le atribuye Haber acuñado el término Contextos colapsados Y ya lo usaron A principios De la década Del año 2000 En referencia A sitios Que en ese momento Estaban en boga Como MySpace Friendster Y todas estas Primeras redes sociales Que surgían En ese momento En las redes sociales Este concepto De colapso Del contexto Se volvió Mucho más fuerte Más prominente Luego vinieron Otras redes Como Twitter Y aquí es donde Viene como Que significa esto Y lo que pasaba Era esto Piénsenlo así Creo que todos Nos pasó Tú Cuando empezaste En este mundo Del internet Pues de alguna forma U otra Te llegaban mensajes De todos lados Es decir No había una Categorización A menos que tú Lo seleccionaras En blogs muy especializados Pero entrabas a internet Y tenías acceso A todo Por lo tanto Un contenido Que a lo mejor Estaba pensado Para No sé Para diseñadores Aún así podía llegarte Porque Aunque tú no eras Diseñador Tenías acceso A ese contenido Por lo tanto Un contenido Llegaba a muchas audiencias Incluso a audiencias Que no estaban Interesadas en el contenido Y entonces Lo que hacías Es que tú eras El mismo O solías tener La misma personalidad En MySpace Pero de repente Te diste cuenta Que Si tus papás Te cachaban Porque en ese momento Seguramente éramos más jóvenes Pues Había problemas Porque te empezaba A lo mejor Ahí tus papás Descubrían Que fumabas O que hacías cosas Que no deberías hacer Y tú Decías Chin Yo no Te dabas cuenta Que no podías Realmente ser tú En las redes Porque Había contextos Que se colapsaban En el momento Que tú Mostrabas De alguna forma U otra Tu verdadera Personalidad Y eso Trajo consigo Pues todos El modelo De negocio Y nuestros nuevos Comportamientos Donde ahora Si tú estás En Linkedin Te comportas De una forma Y si estás En Twitter Te comportas De otra Porque este término Del colapso Del contexto Nos llevó A darnos cuenta Que teníamos Que adquirir Una personalidad Distinta En cada red Que no podíamos Ser los mismos En cada red Pero resulta Que ahora Con el contexto Que estamos viviendo Actual De la pandemia Del coronavirus De la desinformación Y de todo lo que está pasando Pues como que De alguna forma Estamos intentando Aunque sea inconscientemente Volver a regresar Ese momento Donde tú eras El mismo En todas las redes Donde tú Te podrías mostrar Tal cual era Y pareciera Que ahora Hay esta Falsa autenticidad En donde te quieres Ver como auténtico Pero sin perder Esta simulación De vida Que estás teniendo Lo cual es muy complejo Entonces a eso Se refiere este colapso Del contexto En donde Hay tantas cosas Ocurriendo Que al final Están terminando Justo en eso Por colapsar Por derrumbarse Por cuestionar Nuevas formas Y por eso tenemos Esta lucha En internet Y eso Ahora sí Me lleva A lo que quiero Hablarles Al tema Del colapso Del contenido Ya esta parte Del colapso Del contexto Sigue siendo Un concepto Importante Un concepto Base importante Una lente Que tenemos Que pues Conservar Pero lo que Está quedando Claro ahora Es que un tipo De colapso Está en este momento Llevándose a cabo Y es el colapso Del contenido Y este Es para muchos Y coincido Que es el legado Más importante De las redes sociales El colapso Del contenido Es esta tendencia De las redes sociales A difuminar Las distinciones Tradicionales Entre tipos De información Que alguna vez Fueron distintos En forma En sentido En importancia En relevancia A medida que Las redes sociales Se convierten En el principal Conducto de información De todo tipo Y entonces Están homogeneizando Esa información Y por supuesto Nuestra forma De actuar Nuestras respuestas Nuestra interacción La cultura Inclusive Entonces Lo que me parece Interesante de esto Que aunque es complejo Es Cómo hemos ido Atravesando Y evolucionando Como en una especie De montaña rusa Con subidas y bajadas Este mundo Del internet Donde primero Intentábamos Como ser auténticos Porque éramos nuevos No sabíamos De qué se trataba Dónde nos iba a llevar Y luego vino Todo el tema De un poco La homologación Y la homogenización Cuando las redes sociales Comenzaron a surgir Ya de manera masiva Cuando Google Le puso orden Al buscador Cuando todo Se empezó a ver Como de una manera Más estructurada Y entonces Cada quien nos separamos Y buscamos Nuestras propias tribus Y nuestros propios gustos Y las redes sociales Se comenzaron a clusterizar Y había grupos De esto Y de aquello Y luego Después estamos Intentando Como regresar Esta fase De no Pero espérate Este Si tengo a mi grupo Pero no me quiero aislar Pero al mismo tiempo Si me quiero aislar Porque no coincido Con los demás Entonces Estamos en este colapso Que para mi La palabra colapso Describe perfectamente Lo que hoy está pasando En redes sociales O sea Te metes a twitter Está colapsando Todo el mundo Se está peleando Con todos No importa Si pusiste una foto De un perrito Que quien se puede enojar Con un perrito Pero hay gente Que se enoja con eso Y entonces Lo que me cuestiona Es Después de tanta agitación Y después de tanto Colapso ¿Qué es lo que puede pasar? O sea ¿A dónde nos va a llevar esto? ¿O qué de bueno va a dejar esto Para nosotros? Fíjate que nosotros Cuando dábamos El Insanity Bootcamp Teníamos todo Un capítulo específico Que hablaba Sobre realidades Algorítmicas Y de cómo Los algoritmos Creaban Clusters de identidad Por creencias O por Que les gustaba Ciertas cosas Y se creaba Estas tribus De tal manera Que en tu timeline Solamente ves Las cosas Que te gustan Y en las cuales Eres más Abierto A darle click O a compartir Y seguir preservando Ese algoritmo Hoy en la vida real Fer Hace Una semana Estábamos cenando En algún lugar De Yucatán En Mérida Y veíamos Una pareja Que estaba enfrente De nosotros Que no se hablaban Tú los veías Y decías O se odian O ellas se quieren ir Pero en cuanto Sacaron el teléfono móvil No, no Pero antes de eso Es que es importante Aclarar literalmente El contexto Antes de sacar El teléfono móvil Se echaron como Unos tres tequilas Shots Y no es que yo Se los estuviera contando Es que en serio Ellos lo estaban contando Y entonces Se toman estos Tres shots de tequila Y luego pasa esto Sacan el teléfono móvil Se toman su foto Para Instagram Donde Oh Pareciera que son La pareja Más feliz del mundo Y se toman la foto Entonces Si te das cuenta Ese pequeño ejemplo Si lo llevas A todos los estratos sociales Estamos viendo En internet Fotografías Contenidos Primero Que no son la realidad Todos y cada uno De ellos Es una puesta En escena Y eso es algo Muy importante De entender Es como un aparador De un centro comercial Es algo Algo que ellos decidieron Escoger como Hotspot Tomaron una foto Falsa De una relación Que no existe Y luego además La dotaron De nuevos algoritmos Que tiene que ver Con todos estos Ponle color Ponle tal cosa Aumentame las boobies Toda esta falsedad De tal manera Que cuando llega A tu timeline Dices Esta realidad No es mi realidad Entonces se empieza A entrar en un círculo Aspiracional Donde lo único Que sigues haciendo Es alimentar Esta banalidad De la pose De tal manera Que en la post Realidad ¿Qué significa? Es una realidad De nichos Una realidad Algorítmica Una realidad No existente Pero existente En el momento En que existe En digital Y eso está Quebrando Cada uno De los sistemas Porque ojo Las personas No les enseñaron A leerlo Es decir Las personas Si tu le pones Esta realidad A un ser humano Como nuestros papás Que entran por primera vez A internet Van a decir Hoy En que momento El mundo que conocía Ahora está llena De esto Y eso lo consideran Como algo Nuevo De la realidad Y eso afecta Todos los sistemas De creencias Contenidos Medios Etcétera Y eso es un tema Super interesante Cuando yo estudié Por primera vez Comunicación Te daban un libro negro No me acuerdo Creo que se apellidaba Wolf Quien había hecho Todo este condensado De teorías De la comunicación Y no hay nada De teorías De la comunicación En los últimos Veinte años Y bueno Ahí voy a desmentir Un poco eso Porque justo Estos contextos Estos conceptos De los que estoy hablando Justo son de estas Nuevas generaciones Pero no se lo están enseñando De las nuevas generaciones Eso es la problemática Y justo en esta teorización De lo que está pasando ahora Pues ponen como un punto de quiebro Un punto de partida El tema del news feed Como el news feed Que Facebook introdujo Por allá del 2006 Que ya parece muy lejano Fue lo que al final del día Detonó este revoltijo Esta cacofonia Este cambio radical Este nuevo Pues sí Podríamos decir Que hoy el nuevo orden Es el desorden De lo que está pasando En el tema de No solamente Los titulares de noticias Que por supuesto También han cambiado Así catastróficamente Donde ahora Ya la primicia Es el clickbait Y más que la propia información Y todo esto Pero sin irnos a ese lado El tema es que Cuando se hace Una comparación Del news feed Con lo que pasa En el mundo animal Pues mucha gente Ha dicho Una ardilla Que muere Frente a su casa Puede ser más relevante Para sus intereses En este momento Que las personas Que mueren en África O sea Ese es el colapso Del contexto Donde todo es tan inverosímil Y nos parece Lo que no debería ser divertido Lo parece Y lo que debería ser serio No lo parece O sea Sabes como Esto ya no tiene Pies ni cabeza Se ha convertido Pues en una especie De cosa amorfa ¿No? En la que es grotesco Yo diría que Ya la palabra Es grotesco Es obsceno No solo la cantidad De información Sino la cantidad De desinformación Que hay Y como todo está Como bien decías John Pues regido De alguna forma Por estas Grandes compañías Que son las únicas Que se han visto Beneficiadas Por todo esto Que está pasando Entonces Eso es de lo que Quería hablarles De este colapso Del contexto De este colapso Del contenido En donde Toda la información Está compitiendo De manera directa O sea Está compitiendo El bebé Que se ríe Contra el chango Que avienta No sé qué Contra la noticia De que mataron A no sé cuántas personas En Michoacán O sea Y la noticia De que los extraterrestres Existen Y ya esa noticia Que en los noventas Hubiera sido La noticia De la década Hoy ya ni siquiera Nadie se entera ¿No? O sea Sí lo entiendo O esto de Michoacán Que hubiera sido O sea Ya no nos estremece nada Ya no nos conmueve Lo hemos normalizado Hace unas horas Estaba haciendo Una investigación Para un proyecto De una fundación Que ahora mismo Estamos colaborando En donde Nos preguntaban ¿Cuáles son Los nuevos trenders En YouTube? ¿No? Más allá de Yuya Y este contenido basura Que ha venido Durante década y media Inmadiendo Este canal Y es que hay un ambiente Muy seco O sea Es de La cantidad De los contenidos Que ya están En esta categoría De contenidos simples Contenidos de Contenidos diseñados Para algoritmo Ese podría ser el término Es como Bueno pues la gente Está interesada En cómo me maquillo Y así me la voy a pasar 20 años de mi vida Hablando como niña De 8 años Para venderte Que pues es el tema Que la gente quiere Y es como de Sí pero no es nada De la realidad Y esa realidad Está inundando Las nuevas generaciones Y esto tiene que hablarse O sea Si entiendo El sentido de Oigan Vamos a ponernos de acuerdo Como sociedad Y darle prioridad Y darle prioridad A los temas Para darle una lectura Al tema Porque hoy Si abordamos La lectura De un fenómeno Solamente a partir De la lectura Del algoritmo Tenemos un pedacito De la realidad Y no el fenómeno Por completo Y eso nos va a llevar A serios conflictos Uno De postura Dos De datos Porque cada quien Puede argumentar Con los pequeñitos datos Que tiene La realidad Que alcanza a ver Y tres Ante esta incapacidad De chocar Tesis y antítesis No vamos a crear síntesis Creo que el mundo Se está quedando En una gran popularidad De síntesis Pero es que el punto Es eso John Que yo creo que Ya estamos en un punto En donde ya no solo Depende de las personas Es decir Ya está tan consolidado El poder Sobre la información Y la conversación Que tienen Este pequeño número De empresas Que poseen Las grandes plataformas Y que escriben Los algoritmos Y que ya ni ellos mismos Ni siquiera los propios Creadores de los algoritmos Ya no saben De qué se trata el algoritmo O sea El algoritmo Ya evolucionó O sea Entonces Creo que Ahí es Donde ya estamos Ya cruzamos ese umbral Por eso se habla De este colapso De contenido Porque Aunque Imagínate En un estado De súper utopía Donde todos dijéramos A la cuenta de tres Nos vamos a poner de acuerdo Para volver a consumir X contenido O sea Yo creo que ya Ni siquiera con eso Se podría Ya no rebasó Ya estamos Estamos rebasados Ahora ¿Cuál es la postura De nosotros? Por ejemplo Venimos hablando En dos ediciones De lo importante Que es la creación De contenidos Pero sé que Tú estás escuchando Este podcast Y tu calidad En términos de curación De contenido Es exquisita Pero esto en manos De una persona Que quiere seguir abusando De este algoritmo Pues va a crear Un mundo de basura ¿Cuál es nuestra postura? Es la oportunidad Es que va a seguir creciendo O sea Ante el fenómeno Que estamos observando No se va a detener Va a seguir creciendo Y si hoy tenemos 6 de cada 10 Humanos de este planeta Ya conectados En internet Faltan 4 de cada 10 En esta década Cuando lleguemos A estos 4 de cada 10 Vamos a llegar Al doble Del fenómeno De contenidos Que tenemos El día de hoy Y eso es algo Que a dónde nos va a dirigir Esa es la pregunta Importante de esto ¿A dónde nos va a dirigir? Y qué tipo de radar Vamos a tener Para poder identificar Qué es real Y qué es una Micro realidad Creada por algoritmo Y eso es algo Que no nos enseñaron No está en la cultura digital Y por eso tenemos El analfabetismo digital Que tenemos En compañías En personas En naciones En líderes Bueno pues nada más Voy a cerrar Con esto Uno de los autores Que ha trabajado Mucho en este tema Que es Michael Wesch Que ya lo había mencionado Escribió Y creo que no lo pudo Verbalizar de mejor forma Cuál era la experiencia De este colapso Esto lo escribió En 2009 Escuchen Sobre Y lo escribió En 2009 Hablando sobre Los pioneros bloggers En YouTube O sea Vean Pero creo que esto Sigue vigente Ahora nada más Hay que trasladarlo A plataformas Como TikTok O las que surjan Pero es esto El problema No es la falta De contexto Es el colapso Del contexto Un número infinito De contextos Colapsando unos Sobre otros En ese único momento De grabación Las imágenes Acciones Y palabras Capturadas Por la lente En cualquier momento Pueden ser transportadas A cualquier lugar Del planeta Y preservadas Para siempre La pequeña lente De vidrio Se convierte En la puerta De entrada A un agujero negro Que absorbe Tu tiempo Y tu espacio Prácticamente Todos los contextos Posibles En sí mismo El aspirante A blogger Ahora congelado Frente a ese agujero negro De contextos Se enfrenta A una crisis De autopresentación En Black School En Black School Una vez al mes Abrimos las sesiones On Life Con cupo limitado En donde damos clases Talleres Y jugamos con las metodologías Que usamos En nuestro modelo educativo Estas sesiones Son gratuitas Con un solo objetivo Brindarte ideas Herramientas Y metodologías Para resolver Tu día a día Abrimos la convocatoria Para la sesión Blackboard Innovation Cards En donde podrás aplicar La metodología Que diseñamos En Blackboard Para resolver Problemas complejos Y diseñar Una hipótesis De innovación Blackboard Innovation Cards Aplicaciones abiertas Ahora mismo En la dirección Blackschool.rocks Blackboard Innovation Cards Una experiencia educativa De Blackschool ¿Qué pasaría si Brave Bueno y profundizando Un poco más Sobre estos temas Voy a hablar De dos reportes Primero El reporte de cultura De YouTube Que si no lo han visto De verdad Es muy Está muy bien producido O sea Pues tenía que ser ¿No? O sea No se podían quedar cortos De que sean YouTube Y no sepan producir video Pues por supuesto que no Bueno pues ellos presentan Algo que se llama YouTube Culture And Trends Report Y lo que hacen En este reporte Pues es justamente hablar De cómo está cambiando La cultura A través de lo que Consumimos audiovisualmente Principalmente Pero pues Todo lo que está Colapsando Hablando de este Colapso En plataformas Como YouTube Y me parece muy importante Digo ya Si ustedes lo ven Van a poder extraer Sus propias conclusiones Pero a mí lo que Realmente me emociona Es que Este tipo de ejercicios Tanto con lo que Abrimos el podcast Como con este Es que a pesar De que estamos Inmersos En este ecosistema Digital Y todo eso La verdad es que A veces olvidamos Que todo lo que Hacemos en línea Se está midiendo Se está rastreando ¿No? O sea como que De repente te desprendes De eso Pese a todo lo de Políticas de privacidad Que hay y todo eso Pero más allá De esta parte negativa Creo que Que lo interesante Es que estamos Documentando todo O sea todo lo que Estamos viviendo Y lo que estamos Dejando a nuestro paso Está quedando documentado Y de eso habla Este reporte Lo dirige Kevin Aloka Que es Director de Cultura Y Tendencias de YouTube Y nos muestra Algunas tendencias Culturales Observadas Durante el año pasado Obviamente Esto lleva Como todos los reportes Pues un año de desfase Y me pareció Fascinante Porque nos Señala Cuanto cambió El tema De las culturas Virtuales Y hay Cuatro puntos Bueno Un adicional Pero cuatro puntos Que he seleccionado Para ustedes Sobre este reporte Para quien diga Yo no lo voy a ver Pero dame el resumen Bueno acá está Primero Habla de algo Que justo Con esto terminabas Hace un momento Yo en el tema De la inmediatez O sea Este Este uso De la simultaneidad Para crear inmediatez Es algo Que se está extendiendo A una amplia gama De formatos Que no son necesariamente En vivos Es decir Que las personas Ahora usan dispositivos De la televisión Conectados Para que esta experiencia Personal Que tú tenías Para ver un video En YouTube En tu teléfono móvil Y solo consumirlo tú Ahora se está convirtiendo En la nueva televisión Es decir Una experiencia social Donde tú ya le estás diciendo A tu familia De Ay vénganse Vamos a ver este video O vamos a ver este programa Como lo hacíamos Con la televisión Y eso me llama la atención Porque me da mucha risa Porque lo primero Que puedo pensar con esto Es cuando decían No la tele va a morir Pues no no va a morir La tele va a evolucionar Es que yo soy de los que Decía ese tipo de cosas Y es como Es que la tele Vista como medio Ya llegó a un máximo En donde tiene Cierto grado de interactividad Y ciertas propiedades La tele se convirtió Como aparato En una pantalla de entrada De nuevos contenidos Y esto es eso El contenido que más entró Fue YouTube Y los contenidos Bajo demanda Sí Y justo esto Hablan en el reporte Cómo se ha transformado En una experiencia De visualización Comunal ¿No? O social Luego Punto número dos La fiabilidad Es decir A medida que Estamos invitando A otras personas A nuestros hogares Y les confiamos Pues nuestros contenidos Nuestras plataformas Para comunicarnos Pues las personas Sintieron menos presión Para proyectar imágenes Poco realistas Esto es lo que yo les decía Hace un ratito El tema de la Pues intentar mostrar Un poco de autenticidad Y de ya no esperar Que mi artista favorito Este perfecto Sino ahora Lo quiero ver en jeans Lo quiero ver en pijama Lo quiero ver en tenis Quiero sentir Que es una persona Alcanzable Real Genuina Auténtica ¿Sabes qué me lleva esto Fer? También Hay una fiabilidad De quien te lo recomienda Mira Voy a recurrir A nuestro pasado inmediato O sea tú llegabas A la escuela Y platicabas Sobre los contenidos Que todos estaban viendo No sé Los Simpsons Facundo Por ejemplo Cosas que están ahí masivas Que antes eran vulgares Como Facundo Populares Interesantes Como los Simpsons Y eso Era como Ah sí Está bien Fer Qué bien Qué buena lectura tienes Del último capítulo Que todos vimos Había una homogeneidad En el En el Cómo te estabas Exponiendo Estos contenidos Masivamente Hoy en una conversación Pues no sabes Si el otro Le vio el mismo video Que tú Entonces estás llegando Con Oye ya viste esto Y le enseñas Entonces eso crea Un tema de Afinidad cultural Por tema Es decir Si tú ves A Wacha Wacha Que hace memes De videos con ardillas Y yo veo A Wuchu Wuchu Que hace memes De leones Con Grabados Y de repente Tú me recomiendas esto Ah ok Nuestra afinidad Es el mundo animal De los memes Pero tu curación Hace de Oh Eres súper curadora Le voy a preguntar Mañana Qué está viendo Porque sé que me trae Un contenido Alike A mí Afín A mí Eso te da Una fiabilidad En mi pequeñísimo Círculo social De amantes De los memes De animales Pero imagínate En un lugar Donde te da Un poco de miedo Como decir Oigan ya vieron esto Y resulta que estás En un lugar Donde ni les interesa Este contenido Se defragmentó También los intereses O sea Aunque es contenido Masivo Se defragmentó Ya por tema Multitema Microtema Subtema Nanotema Para llegar A algo tan peculiar Que es muy fácil Encontrar a las personas Que son afines a ti Y la fiabilidad Se vuelve En un nuevo Ranking humano Ahora Ahora Eso nos lleva A la autenticidad Extrema O la relatabilidad Radical Y eso es Pues ellos hablan De la relatabilidad Como algo Muy relevante Que se deriva De la capacidad Que las personas Tienen para expresarse En el video Es decir Cómo emplean Inteligentemente El lenguaje Del video digital Sus formatos La estética Pues todos los Aditamentos Que hoy ya se pueden Gracias a la tecnología Que tú le agregas Al video Entonces Entre más Relatable seas Entre más Autenticidad Y lo pongo Entre comillas Muestres en el video Más afinidad Hay de la audiencia De decir Guau Cómo lo hizo Voy a poner un ejemplo Que es un mal ejemplo Porque no es de YouTube Es de TikTok Pero da igual Donde No Seguro lo vieron Donde había una Una viejita Que cambiaba de outfits Y de gorras Y daba vueltas Por todo el cuarto Y este video Se lo hizo su nieto Su no sé quién Y la gente estaba Pero anonadada De cómo lo hizo Y grababa Y se para de cabeza En el techo Y hace esto Y hace aquello Y es claro Porque entre más cosas Estamos sintiendo Que la relatabilidad Es más auténtica Esa relatabilidad Tiene que ver Con el storytelling La capacidad De contar la historia Sí totalmente De un modo En donde Antes no La verdad Ningún modelo narrativo Del pasado Es comparable Con un modelo narrativo Actual O sea la cantidad De elementos Multimedia Que traes A la hora Que cuentas una historia Pues antes era muy individual Del medio Y no de este mashup Y que justo No sé yo Nati y a mí nos pasó Cuando estábamos en Mérida Buscando como A ver vamos a ver Qué lugares Etcétera Y buscamos en YouTube Y decíamos Qué tal Qué impresión O sea ya los youtubers De viajes Ya Nat Geo Ya se quedó Sofisticados Muy sofisticados Y justo habla de esto Y finalmente La inmersividad Que quiere decir El universo Así Así el universo De experiencias De contenido Que crean inmersión Y se conectan Con el espectador Al ubicarlo dentro De la experiencia De entretenimiento En sí Es decir Y aquí Hablaron muchísimo Del tema De los videojuegos Que por supuesto En este podcast Hemos hablado Muchas veces Y de cómo es Actualmente Y esto sí me impactó El espacio Más influyente En la cultura juvenil Más grande Que la música O sea En algún momento La música Era este motor Y esta fuerza Que marcaba Las generaciones Y que decíamos No la música De antes estaba Más bonita Y lo que sea Pero ahora La música Se está desplazando A un segundo lugar Para darle La entrada Al tema De los videojuegos Que se está volviendo Lo más Influyente En la cultura juvenil Y aquí Ojo O sea Esto nos interesa A todos Porque igual Tú vas a decir A mí me valen Los videojuegos Me valen Pero es Estas personas Que hoy están En esto Son al final Del día A quienes tú Les estás intentando Vender Con quienes tú Estás intentando Conectar Y sí más vale Que nosotros Como generadores De contenido Y como personas Que participamos Dentro de la industria Creativa Nos pongamos A entender Si es que no Lo hemos hecho Y ya vamos Muy tarde Si no es así Pero que nos Pongamos a entender La gran incidencia Y influencia Que tiene El tema De los juegos Y como este Uso de medios Que ya son Multisensoriales Ya están llevando A la espectadora Una nueva experiencia O sea Ya hay cosas Que seguro Tú ves ahora Y no vas a entender Porque no solo Es un tema Del lenguaje De la relatabilidad Que ya son Experiencias Totalmente distintas Y de la creatividad Y de la monetización O sea De verdad Esto lo tocan Muchísimo De hecho Es de lo que más Hablan En este reporte De cultura Impresionante Lo que están moviendo Ellos en cultura Hay algo Fer Que me está robando A mí totalmente La atención Que matcha Con este último punto La plataforma Roblox Que es Cuidado O sea En verdad Watch out Ahorita nosotros En el radar De tendencias Roblox Está siendo analizado Profundamente Ya publicaremos Un artículo Próximamente En la BCI A profundidad Del fenómeno Roblox Pero Roblox Es una comunidad De jugadores Donde adentro Hay juegos Y microjuegos Y ecosistemas Y estos multiversos Que le entendieron Perfecto A los últimos 30 años De historia De los videojuegos Y están creando Al interior Todos los Mecanismos Economía Interacción Narrativas Etcétera Que hoy Necesitamos En las economías Digitales A tal grado Que Roblox Por ejemplo En el mundo Educativo Ya ni siquiera Está visto Como un videojuego Sino Esto podría ser La siguiente Gran plataforma Educativa También Entonces Esas cosas Están En verdad Ocurriendo A una velocidad Endemoniada Hace un año No hablábamos De Roblox Y hoy de repente Roblox Se convierte En The next big thing En este tema Bueno Y como lo prometí Pues ahora Ya hasta aquí Con el reporte De YouTube Vamos a otro reporte Que no está tan divertido Pero que es muy necesario Que es el Reuters Digital News Report Y bueno Aquí si les tengo Bastantes malas noticias Este informe De noticias digitales De Reuters Ya está disponible Y hay algunos Hallazgos Muy inquietantes Desde mi punto De vista Porque este informe Principalmente lo que hace Es revisar las percepciones De los medios En seis continentes Y 46 mercados O audiencias O como los Bueno acá le llaman Mercados pues Este informe Encontró que La confianza En las noticias Creció durante el año pasado Sobre todo En los países En donde De por sí Ya hay una buena Cultura digital Por ejemplo Finlandia En donde La confianza Subió a un 65% Y en Estados Unidos Fue la más baja Con un 29% ¿Por qué será? ¿Verdad? Entonces En todo el mundo Facebook Es visto Como el mayor Difusor De información falsa Pero Al mismo tiempo Y paradójicamente Es visto Y está siendo Lo está logrando O sea Se sigue manteniendo ahí Tener la mayor cantidad De personas Que lo utilizan Para obtener noticias O sea Vean este choque Este colapso De contexto Por un lado La gente dice Sí, sí, cierto Facebook es la red social Que más Comparte Y que más difunde Noticias falsas Pero Al mismo tiempo Pues es donde Yo me informo Y es como O sea Como Es que Es que En serio No puedo entender Estas contradicciones Bueno, sí Las puedo entender Pero Eso por un lado Luego También mencionan Que desde la elección De Joe Biden Más informes Estadounidenses Este Consumen Menos noticias O sea Más de las personas Que entrevistaron acá Están consumiendo Menos noticias O las evitan Por completo Sin embargo Por ejemplo Hoy se publicó Que El 56% De los votantes Está de acuerdo Con lo que ha hecho Entonces Vean cómo están Estas cosas Que parece Que se contraponen Pero que están pasando Al mismo tiempo Y Nada más Para terminar Porque el reporte Es larguísimo Podríamos hablar De mil cosas Cada quien Pues se va a enfocar En lo que le interesa Pero a mí Otra cosa Que me impactó De esto Es que La gente Desconfía Ampliamente De los medios Y digo Ampliamente Ampliamente De los medios Y sabe Que Facebook Difundir información Falsa Pero elige Ciegamente Recibir noticias En las redes sociales De todos modos O sea De todos modos Dicen Pues prefiero Ver fake news A ver las noticias Es que es justo Lo que platicábamos Al inicio No hay una cultura digital Las personas No tienen un radar Donde ellos Pueden detectar Qué es contenido Pero es que justo Yo no tiene que ver Con eso que estás diciendo Eso es lo que me preocupa No tiene que ver Con que las personas No tienen un radar Las personas Están decidiendo Decir Me malinformo Porque lo decido Porque sé que me estoy Malinformando En lugar de decir Es que Se malinforman Porque no saben Que hay otras opciones Lo saben Lo saben Que hay otras opciones Pero no las quieren Eso es lo que más me impacta Déjame terminar el argumento No saben que hay otras opciones Y de saberlas No se las entregan Tan fácil Como en el timeline De Facebook Es decir Ellos ya llevan No sé cuántos años Llevan ustedes Utilizando Facebook Pongamos media década En promedio En el mundo Porque hay gente Que la tiene Desde el día Número uno O hay quien La está abriendo hoy Llegando a ese promedio Llevamos cinco años Conviviendo con esta plataforma En esa media década De relación Pues ya están tus amigos Ya están tus fotos Ya no la vas a soltar Ya creaste una relación Hay una parte importante De tu mundo Y de lo que haces Todos los días Dentro de esa plataforma Y sabes que está Llena de bullshit Es como nuestro país Es como Ya sabemos Que ningún partido político Es bueno Entonces eliges Por el menos mal Este es el menos mal Es como Facebook Es el menos mal Pero es que eso Eso se ve reflejado Eso es lo mismo Que está pasando En la política Estás eligiendo Al menos peor Y eso es trágico Eso es trágico Porque ojo Si hay opciones Pero requieren Un esfuerzo tuyo A nivel individual Para que hagas Una curación No la quieres hacer No tienes cultura digital O sea Ese es el gran término Que hemos luchado Durante dos décadas Fer No hay un solo proyecto En el mundo Donde se hable De cultura digital Lo más cercano es Vamos a ponerle internet A todos No señor Poner internet No es cultura digital Enseñar cómo funciona La economía El término correcto Sería alfabetización digital Claro Es que Al crear cultura digital Una de las cosas Que haces Es alfabetizar No al revés La alfabetización Genera una nueva Cultura digital Porque la cultura digital Ya existe Mala Sí Pero ya existe Es una mala cultura digital La alfabetización Es lo que permitiría Permear en esa cultura Lo que quiero es Aprender a utilizar Este aparato Increíble Donde una computadora Se conecta a una red Llama de internet El problema es que En el fondo En la psicología humana Privilegiamos el placer Por encima de cualquier Otro esfuerzo Y lo que hicieron Muy bien Las redes sociales Es darnos esta dosis De placer constante Que ya crearon Esto La sociedad Echándose a perder La sociedad Mostrando su peor Lado posible En plataformas Y luego Truqueando su mejor Y única cosa Que hacen bien Tomar fotografías Y ponerse filtros Sí es un tema complejo O sea En 40 años Cuando esto lo veamos En el pasado Haya muchos estudios Vamos a salir reprobados Como sociedad Al habernos seducido Algorítmicamente Por esto Estás escuchando Creative Talks Podcast Fer ya lo habíamos platicado Sobre todo En las clases Que damos Sobre cultura digital E innovación Esta diferenciación De hardware y software Déjame Explico rápido Compañías como Google Es que hoy No puedes ir a una tienda Y decir Me das 10 pesos De Google No hay No existe Pero porque es una De las compañías Más importantes del mundo Porque creó Todo un modelo de negocio A partir del software Los programas Las aplicaciones Tu correo Que tienes Etcétera Y nosotros advertíamos Que para poder liderar Esta década Este 2020 Hacia 2030 Estas compañías De software Tenían que convertirse También en compañías De hardware Voy a darte un ejemplo Contrario a Google Nike Nike es una compañía Que vende hardware El hardware Es esta unidad física Este producto Llamado ropa O tenis Algo que puedes ir A una tienda Y comprar Hardware Lo que hizo Nike Al momento de hacer Nike Plus Es experimentar La compañía Como si fuera También una compañía De software De tal manera Que hoy Nike Es una compañía De hardware y software Algo que tiene que hacer Google Al ser una compañía De software Es jugar más En el hardware Por eso Empezaron a vender Estos dispositivos físicos Electrodomésticos Inteligencia artificial A través de estos Dispositivos de bocinas Y ahora Fer Después de todo este tiempo Que hemos analizado Como las compañías De software Se convierten También en compañías De hardware Finalmente Google Llega a uno De los barrios Más importantes De Nueva York Y abre Una de las tiendas Físicas Más grandes De la industria Tecnológica ¿Qué ocurre Dentro de este lugar? Las tiendas Y eso es algo Que todo mundo Ya lo sabía Quien estábamos analizando Temas de experiencia Las tiendas Ya no tienen El KPI Más importante Que era vender Las tiendas Ahora el KPI Más importante Es Pruébame Vive la experiencia Siéndate Y pruébala Juégala Trata de entender Cómo esto puede Entrar a tu vida Y después Probablemente Me compres Es más Muchas tiendas Ahí mismo pides Y te llega después A tu casa Ya ni siquiera Te la puedes llevar En el instante Mismo De tal manera Que las tiendas Se convirtieron En tiendas De experiencia Y no en tiendas De venta Esto es lo que Está probando Ahora mismo Google Y de hecho Este pensamiento De la tienda De Google Es muy anti Apple De hecho Ivy Rose Que es la directora De diseño De Google Que conceptualizó Este espacio Le dio una 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 Privilegio Totalmente El poder jugar Con los productos Reales En ambientes Reales Donde las personas Se sentaran Y vivieran Los conflictos Las virtudes La curva De aprendizaje Que tendrías Si compraras Solamente el producto Y te llevaras A tu casa Y te decepcionaras A vivir eso Dentro de la tienda Y entonces El equipo de Google Te atiende Para poder resolver Esos problemas Y hacer que Tu alfabetización Sobre esos temas Crezca rápidamente Pero además Lo que a mí Me llamó la atención Es que No solo te muestran Los productos físicos O sea En la tienda No solo puedes Experimentar Sus productos físicos Como es su teléfono Sus bocinas O sea No solo eso Sino también Puedes experimentar Proyectos De productos Intangibles De Google ¿A qué me refiero? Por ejemplo Hay una sala Que está rodeada De pantallas En donde tú Te metes Y dices una frase Y en las pantallas Ves la frase Traducida a más De 24 idiomas ¿Qué experiencia Estás teniendo ahí? Pues la del traductor De Google Que no lo puedes O sea No puedes comprar El traductor de Google Es un software Que se descarga Pero como parte De la experiencia Que vives en la tienda Tienes estas experiencias Inmersivas Con la tecnología Que a lo mejor Ya conocías O que ya habías usado Pero lo estás experimentando De otra forma Y eso me parece Pues muy interesante Porque cuando vas A cualquier tienda De tecnología Ya sea Apple O otro tipo De tiendas Donde venden tecnología Normalmente Como que Se centran En que tú experimentes O juegues Con los productos Los toques Ahí le apachurres Los botones Pero acá es No O sea Es como Vive todo Lo que hacemos En Google Totalmente Creo que Este statement De ver como El hardware Y software Se convierten En el pensamiento Filosófico Que todas las compañías Deberíamos tener Ya habíamos abierto Lo que la revista Time publicó Hace un mes Y cacho Sobre Cada compañía En este planeta No solo es una compañía De productos Y servicios Ahora también Es una compañía Tecnológica Justamente Es este entendimiento Hardware Y software No importando Que estás haciendo Tú Si eres una compañía De hardware Que vende productos Ahora tu reto Es como mentiendo Como una compañía De tecnología O de software Y si tú eres Una compañía Tecnológica De software Ahora es como mentiendo Como una compañía De hardware Y esta simbiosis Una nueva era En experiencia física En esta intersección Entre software Software Y hardware Estás conectado A Creative Talks Podcast Pero estamos muy Muy emocionados Porque ya en unas semanas Vamos a estar grabando Un TEDx Un AMLEON Y nos ha llevado Un reto muy importante Porque tenemos temas En la cabeza Muy puntuales Mi hipótesis Que estoy ahorita analizando Es sobre la post-humanidad Y la verdad La humanidad vista Como cyborgs Tu teléfono móvil La computadora Es parte de ese cyborg Solo que No te lo llevas En el cuerpo todavía Todavía es un dispositivo Que es de salida Estás tú viéndolo Como algo que se conecta A tus dedos Y puedes teclear No es que Este tecleado Ya en tu dedo Sino que tienes todavía Que utilizar esta interfase Mi pregunta es ¿Hacia dónde va La hiperdigitalización? ¿Cómo vamos a entender A estos humanos marcianos? Porque definitivamente Va a ocurrir O puede ocurrir Que tengamos El primer bebé humano En Marte Por lo tanto Va a ser un marciano Y sobre todo ¿Cómo vamos a entender Los metaversos? Todo este tema De los videojuegos Que estábamos viendo ¿Cómo se va a traducir A otros mundos? Hay una frase Que me movió Que un día tú me dijiste Fer Cuando la tecnología Rebasa la conciencia Y propósito humano Viene la destrucción Y aniquilación Y me movió tanto Y la llevo tanto En el fondo Que en verdad Estoy tratando De encontrar Un storytelling Poderoso Para dar en ese TEDx Y me encontré Con una idea Y les quiero Se las quiero plantear Encontré un artículo De Alex Beeman Alex Beeman Es un escritor De historias De ciencia ficción Que ojo Yo no he leído Ninguna Apenas lo acabo De descubrir Pero él agarraba Una hipótesis De Kardashop Que hizo en 1964 Se llama Nikolai Kardashop Que es un astrónomo Soviético Imagínate ese mundo De 1964 En la guerra fría En plena carrera espacial Pues Kardashop dijo Miran La humanidad Se va a dividir En distintas fases En distintos tipos De humanidad Y estableció Cinco tipos De civilizaciones Tres ¿no? Cinco Ah yo sabía Que tres Ok Son cinco La primera La civilización De tipo 1 Son estas civilizaciones Que han aprovechado El 100% De la energía accesible De su propio planeta ¿En dónde estamos ahora Como humanidad? Somos una civilización Tipo 0 Es decir Todavía no llegamos Apenas estamos En la curva De aprovechar 100% La energía disponible En nuestro planeta La civilización De tipo 2 Aprovecha El 100% De la energía accesible En el sistema solar La civilización De tipo 3 Aprovecha El 100% De la energía accesible De la galaxia La del tipo 4 No es oficial Pero se concibe Eventualmente Como una civilización Que puede aprovechar El 100% De la energía accesible En el universo No solo en la galaxia Y el tipo 5 Es quien ha aprovechado Toda la energía accesible Del multiverso Es decir Ah claro O sea Si justo por eso Porque en la En la teoría original Solo hay 3 Y estas 4 y 5 Supongo que han sido Agregados Son agregados Naturales De la conversación Ahora Estamos en la Civilización Tipo 0 Entrando a la Tipo 1 Y entonces Hace un listado De cosas que vamos A ver En esa curva La primera Despliegue masivo De la energía Nucleoeléctrica Y eso es interesante Tema número 2 El dominio De la fusión Tema número 3 Renovables Es decir Todo este tema De singularidad Este tema Eólico Este tema Solar Cuarto Recuperación Del desierto Y eso es una realidad La desertificación Si Viene un tema Muy importante El calentamiento global Va a provocar Que ciertas zonas Que eran vegetales Y verdes Se conviertan En desiertos Y eso vamos a tener Que utilizarlo Para generar energía Cinco La agricultura Oceánica Y ya también Estamos viendo Algunos ejercicios En distintas partes Del mundo Seis La minería Oceánica Y eso es un tema Que oye Somos muy buenos Cavando cuevas En la tierra Pero también Bajo el agua Hay cuevas Y ahí seguramente Hay escondido Materiales interesantes Para hacer energía Siete Energía Oceánica Que eso ya también Comienza a aprovecharse Ocho El desarrollo De los recursos Antárticos Y eso es evidente Porque al deshielo Pues van a estar Disponibles Esas nuevas zonas Para explorar Y producir energía Y nueve Que esta la escribí yo Las unidades De calor corporal Y aquí es donde Me quiero detener Piensa tú en esto Fer y yo Acabamos de regresar De Mérida Una de las grandes Conclusiones de Mérida Es que para vivir En Mérida Necesitas tener Un consumo energético Altísimo Por una simple razón No aguantas El calor De 35 grados Promedio A 85% De humedad Necesitas Enfriamiento Por una simple razón Tu equipo de cómputo No es capaz De trabajar A 35 grados Se te va a echar A perder Entonces Este ambiente No natural Que simulas Necesita mucha energía Muchísima Cuando lleguemos A la explotación De estos recursos Viene el noveno tema Que te acabo de decir La unidad De calor corporal ¿Recuerdas esta frase? Te la voy a leer textual En aquella época Dependía de la energía solar Y se creía Que no podrían Sobrevivir Sin una fuente De energía Tan abundante Como el sol A lo largo A lo largo De las máquinas Hemos aprendido Hemos dependido Perdón De las máquinas Para sobrevivir El destino Al parecer No está carente De cierta ironía El cuerpo humano Genera más Bioelectricidad Que una pila De 120 voltios Y más de 25 mil Julios De calor corporal Combinado Con una forma De fusión Las máquinas Habían encontrado Toda la energía Que podían necesitar Existen campos Neo Donde los seres humanos Ya no nacemos Se nos cultiva Fuck Es entonces Cuando empiezo En el TED Talk Voy a poner Los límites A donde podemos llegar Vamos a explorar Estas nueve Fuentes Alternativas De energía Para llegar a ser Una civilización Tipo 1 Que además Está ambicionando Ser tipo 2 Porque queremos llegar A Marte Y justo Ante esta Esta hipótesis De que pasaría Si el cuerpo humano Si nosotros Nos asumimos Y nos vemos Como una pila Y como una fuente De generación De electricidad Y de energía Que pudiera recargar Tus dispositivos Como tu teléfono Por ejemplo Y que justo A eso voy O sea El tema de Cuando te asumes Como esto Que usos Y aplicaciones Podría tener Más allá Del mundo Apocalíptico Que nos presentó Matrix Creo que Sería Una cosa Riquísima Porque pues Somos millones De habitantes En este planeta Y esto Que estamos Diciendo Lo propusimos En un En un En un diseño Pues bastante Especulativo Que hicimos Sobre Ok Hay una Tecnología O sea En ese mundo Donde ya Cada persona Es vista Como una fuente De energía Existen servicios Como algo Que nosotros Decidimos llamar Brainly Que Brainly Es un servicio Que tú Tienes conectado En tu casa Así como Y conectas Alexa O conectas Estos nuevos Dispositivos De voz Pues este También lo conectas En tu casa Y se ve Como un Modem Pero en realidad Es una fuente Concentradora De energía Donde Tus emociones Y aquí Es la parte Que más Me gusta De este Proyecto Es tus Emociones Se traducen O se convierten En energía Y yo no sé Si ustedes Han visto Estas escalas Como de De las Energías Y que Producen Las emociones Donde Hay Emociones De baja Vibración Y emociones De alta Vibración Y Tanto el Enojo Como la Euforia Están en La mismo Digamos Que nivel De Pues de Amplitud De estas Ondas Y entonces Decíamos Imagínate Aprovecharías Tus enojos Aprovecharías Tu euforia Porque eso Se traduciría En energía Energía Que es almacenada En este tipo Como de Condensador Que está pegado Ahí en la pared Muy bonito Que combina Muy bien Con tu casa Y entonces Ese concentrador De energía Despacha O suministra La energía En primera instancia Pues de tus aparatos No sé El celular Y esto Pero en mayor Escala Pues podrías Alimentar Todo tu casa Con este tipo De energía Eso es un escenario Que nosotros Proyectábamos En donde Existe un mundo Donde ya nosotros Generamos nuestra Propia energía A través de las emociones Y a través de Nuestro cuerpo Y esto que les estoy Contando Ya sé que puede parecer Como da Y fera Pero no está tan lejos De la realidad De hecho En este momento Se están gestando Bastantes proyectos Donde quieren Convertir Y utilizar Y utilizar La energía Que generamos Para Generar Energía Eléctrica Y eso Cargar Dispositivos Por ejemplo Hay un proyecto Que nos encontramos Justamente Haciendo todo Este tema Porque ojo Cuando hacemos Un proyecto De diseño Especulativo No es como Que no lo sacamos Nada más De la imaginación O de la manga Tenemos que estudiar Las señales Las tendencias De lo que está pasando Y a partir de eso Pues hacer un ejercicio De prospectiva Entonces Justo estuvimos Investigando Que por un lado Hay muchas patentes Registradas al respecto Pero por otro lado Ya hay proyectos Como uno Que ocurrió En Japón Donde Hay un chico Que es una especie Como de anillo Entonces Ese anillo Almacena O vive Con la energía Obviamente Ahorita Apenas Si prende Como un LED Y es como Ok Pero se logra Prende el LED Entonces Pero ahora Imagínense Si pudiéramos Como si entender Y si traducir Todos estos joules A energía Eléctrica Pues sería maravilloso Y ese es el tema De nuestras posturas Del TED Es decir Sinceramente En la línea Del tiempo Del presente Se están echando A perder Están caducando Muchos conceptos Y muchos comportamientos La gran pregunta Es ¿Qué tipo de humano Queremos ser? Este post humano Que se va a exponer Ante estas tecnologías Y ante esta necesidad De energía De sociedad Y de todo lo que Hemos estado Criticando el día De hoy En el podcast Y analizándolo Ese es justamente Un punto de partida Que si queremos discutir Así que Lo quise traer Solo como un tema Exploratorio Porque todavía No hemos terminado De grabar Ni de crear La presentación Para ese TED Pero ya les diremos Cuando está disponible Porque seguro Va a estar sensacional Estás procesando Creative Talks Podcast Todo comenzó En 1972 Con o por accidente El doctor Shuren Segal Descubrió La rapamicina Poco a poco Sus usos Y aplicaciones Fueron evolucionando Hasta mostrarse Como un prometedor Medicamento Que podía prolongar La vida Al retrasar La aparición De enfermedades Relacionadas Con el envejecimiento Así como Sus efectos Si bien La historia farmacológica Ha estado llena De sustancias Que supuestamente Retrasan El envejecimiento O alargan La vida útil Hasta que apareció La rapamicina Nada había funcionado En estudios clínicos Rigurosos Habla Matt Kiberlein Investigador líder De biología Del envejecimiento En la universidad De Washington Audio recuperado De TIC Media No puedes vivir Para siempre Al menos ahora Pero creo que Lo que hemos aprendido Es que En primer lugar El envejecimiento Es solo biología Y lo que quiero decir Con eso Es que Son tus genes En tu entorno Lo que determina Que tan rápido envejeces Y como hemos aprendido Más acerca De cuáles son Esos mecanismos Por primera vez Hay oportunidades Para intervenir Realmente en ellos Para ralentizar El proceso De envejecimiento Y en algunos casos Parece que es posible Inclusive Revertirlos Si el avance De estos hallazgos Sigue progresando No podemos descartar La posibilidad De encontrar Lo que José Luis Cordeiro Ha llamado La muerte de la muerte Esto nos lleva a preguntar ¿Qué pasaría Si pudiéramos vivir Para siempre? Una nueva encuesta De aproximadamente 900 adultos Estadounidenses Publicada en el Journal of Aging Stories Les preguntó Si les gustaría Tomar una pastilla Que les permitiera Vivir para siempre A su edad actual Y solo alrededor Del 33% Dijeron que sí Otro 42% Dijo que no Y 25% Dijo no estar seguro ¿Y a ti? ¿Te gustaría Vivir para siempre? Esto fue Desde el futuro El espacio De así las cosas Donde nos preguntamos ¿Qué pasaría si Nos vemos en el futuro? Wow Ha sido un viaje Magnífico El día de hoy La verdad es que Me entusiasma Muchísimo Hacer el podcast Porque siempre Estamos aprendiendo Todos Todas Constantemente Y pues Espero que ustedes También lo hayan Disfrutado Tanto como nosotros Quiero dar las gracias El día de hoy En particular A quienes tomaron En el taller De My Future Self Que la verdad Estuvo Muy emotivo Pero al mismo tiempo Muy productivo Y pues también A los que ahorita Están cursando Y manténganse atentos Porque vamos a lanzar Nuevos cursos Y talleres En Black School Por ahí tenemos pensados Algunos que están En el tintero Que ya esperamos Pronto darle salida Así que manténganse pendientes También recuerden Que esta es nuestra Semana de fin de mes La próxima semana Entonces va a haber Sesión gratuita De BlackBot Innovation Cards Y para quienes son Suscriptores de la Black Creative Intelligence Pues ahí nos vamos a reunir En nuestra reunión Mensual de suscriptores Y también tenemos Nuevas noticias Y nuevas sorpresas Para esa comunidad Así que muchas gracias Y pues ya saben Yo soy Fernanda Rocha Me pueden seguir En redes sociales Como Arroba Fernanda Rocha Yo soy John Black Yo fui John Black Gracias por esta sesión Y Fer Como cada edición Nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos De creatividad Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante de habla hispana Nos escuchamos en el futuro Nos escuchamos en el futuro